¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos al primer episodio del programa Ya Cuenta, Cuenta. Me encuentro aquí con un gran amigo, Juan Luis Salgado, compañero prácticamente ya casi de profesión y sobre todo una persona que admiro y estimo mucho. Juan Lucho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Amigo, ¿qué más? ¿Todo bien? Bueno, primero muchas gracias por considerarme como una de las personas primeras invitadas para tu podcast. De verdad, te deseo mucho éxito en este proyecto. Sé que lo harás muy bien y pues ojalá incluso podamos volver en algún momento ya cuando seas todo un exitoso comunicador. Como anécdota, este es el segundo podcast que hacemos con Juan Lucho porque el primero tuvimos un pequeño inconveniente con el nombre del programa. Ya ha habido, ya ha estado utilizado el nombre. Entonces, bueno, decidimos ponerle... Bueno, más bien pensé en ese nombre porque fue la primera... Lo había utilizado en otras entrevistas con Jaime Iba y un par de compañeros de vida que hice con ellos. Entonces, me pareció muy interesante el nombre incluso por el trasfondo. No sé qué opinas tú del nombre, ya cuenta, cuenta. Me gusta full. Me gusta lo que te había dicho, ¿no? Primero le da un sentido... Para mí es un sentido de localidad decir como... Es una frase familiar, pero también es una frase que en otras latitudes se puede escuchar y se puede entender. Es como uno sabe lo que significa y la pena porque sí hay va a haber mucha gente que pase por aquí que te va a contar cosas interesantes. Entonces, espero eso y pues nada, que así tenga que ser. Esperemos que sí. Juan Lucho, tengo dos... Bueno, serían dos temas puntuales y uno que es la combinación de los dos. Ya habíamos hablado ayer, pero quisiera resaltar eso. Uno es educación y otro es política y obviamente quisiera ver tu postura en la combinación de ambas. Sin antes... No sé si viste ayer este video que se hizo viral de Save Roth. Del Conejito. ¿Qué opinión tienes tú acerca de ese video? Chuch, es una jugada compleja. O sea, obviamente todo lo que dice o lo que comunica el video es cierto, es conmovedor. Y no sé, pero sí hasta cierto punto la identificación de la gente está siendo insuficiente. ¿A qué me refiero? A que sí, se deben eliminar los testeos de cosméticos en animales porque simplemente es hacer sufrir a alguien porque sí, a una especie, o a varias especies en realidad porque sí. Pero, o sea, de ahí viene, por ejemplo, yo no soy vegetariano, ni mucho menos vegano. Pero de ahí, o sea, ese mismo principio que deberíamos utilizar para decir salvemos al conejo, Ralph, también debería ser para dejar prácticas crueles con animales en la producción de leche, en la producción de lácteos en general, por ejemplo, con las vacas, en la producción de cárnicos, huevos, o sea, chuta. O sea, es un tema complejo justamente por eso, porque uno no puede decir solo me identifico completamente porque sí, pobrecitos los animalitos que utilizan para testeos y ya, pero y los otros animales. O sea, es como ese conflicto moral que tengo, incluso yo, no es que estoy siendo un crítico ni juez ni nada por el estilo, sino justamente por eso, porque yo cuando me identifiqué con ese video, dije, sí, pero también hay crueldad en otros lados, o sea, hay crueldad hacia animales mismo y en la cotidianidad. Y de hecho también pasa algo que quizá el video es mucho más profundo de lo que parece, o sea, si uno analiza realmente a profundidad del video hay muchas cosas que rescatar de ahí. El hecho de que tengamos que humanizar a un animal para que genere más empatía, ¿me explico? O sea, darle estas características antropomorfas para que tú digas, no, hijo madre, de ley, que qué bestia como sufre, porque de hecho si hubiese sido un conejo así normal, quizá no generaba tanto este impacto como lo generó, más bien, perdón, como lo generó el hecho de humanizarlo, decir, ah, no, hijo madre, no, sí debe sufrir tanto los animales. Y otra cosa, no sé qué opinas tú, pero yo lo vi también algo así como que perpetuando la esclavitud de la clase obrera, o sea, que hay mucha gente que trabaja en condiciones sumamente miserables, o sea, realmente sumamente miserables y es algo que quizá también te está dejando ese mensaje el video, oye. Sí, o sea, ahí puede uno agarrarse full cosas, lo que dices de estas características antropomorfas que tiene el conejo son ciertas y, bueno, yo diría que esto es más un recurso narrativo que, pues, obviamente es mucho más fácil siempre transmitir un mensaje si logres que el público se identifique, en este caso es un recurso narrativo muy bien logrado en el video, pero lo que dices de las condiciones laborales, pues sí, obviamente es real, en ese video se ve que hay más conejitos que le dicen, loco, por favor, sácanos de aquí porque estamos sufriendo, y vos y yo, por ejemplo, somos amantes del fútbol, por igual, o sea, nos vuelve locos del fútbol, y sabemos ambos que, espero, asumo que sabes también las broncas que hay que encatar, que están construyendo los estadios, hay condiciones de esclavitud que les quitan los pasaportes a los migrantes que van a construir los estadios a trabajadores como albañiles, les quitan los pasaportes para obligarles a trabajar jornadas extensas en condiciones de hacinamiento, viven ocho personas en un cuarto de dos por dos, o sea, esto es lo que dices, las condiciones laborales que no son solo propias de una industria, sino en realidad del sistema en general. Y claro, y tú, como dices, el resto de conejitos como que diciéndole, oye, diles que nos salven o que nos saquen de aquí, o sea, básicamente, si vamos a la clase obrera, a las condiciones de trabajo más precarias, se podría decir que este conejo ya es un empleado resignado, o sea, sí, no está tan mal, pero no es tan mal al final del día, o sea, gracias a ellos cómo, y no hay esa lucha de, no sé, mejorar la calidad de vida, la calidad de, incluso del ambiente en el que te estás desenvolviendo, o sea, como tú dices, hay muchas cosas de poder rescatar de este video, e incluso creo que la finalidad del video es muy buena, o sea, comparto muchísimo, comparto muchísimo el mensaje que quiere transmitir, sin embargo es como que, o sea, consume conscientemente, punto. No sé si me explico. Sí, o sea, al final del día, obviamente, tendría un impacto positivo si es que se consigue la finalidad de esta organización, que no recuerdo el nombre, pero la organización que realiza el video tiene el objetivo, la meta final, de conseguir que se prohíban definitivamente los testeos de cosméticos en animales, y me parece perfecto, o sea, si es que se consigue eso, me parece muy bien, porque esa es su finalidad. Ahora, el resto del análisis de lo que estamos haciendo ahora, de animales para producción de alimentos, de animales para producción de textiles, o las condiciones laborales del ser humano en general, son cosas que salen de nuestro análisis, pero la intención de la fundación debe ser exclusivamente esa, y si lo consiguen, pues ya con eso. Claro, y es muy buena, porque lo que tú dices, por ejemplo, de las industrias cárnicas, de lácteos y todo eso, es oportuno tocar ese tema, sin embargo, el problema no está en la persona que consume carne, sino en la industrialización, detrás de todo esto, o sea, alguna vez leí un libro que justamente, no sé si viste que subí a Instagram, que decía, es uno de mis favoritos. O sea, tenía un autor que tenía un nombre, creo que era hindú. Sí, no te mentiría, no me recuerdo bien la ascendencia de él, pero se llama Yuval Noah Harari. Este man dice que somos mucha gente, loco, o sea, que somos demasiadas personas en el mundo, como para llegar a un consenso, no sé, un consenso general de decir esto se debe hacer, esto no se debe hacer, ¿me explico? Entonces, en el momento que hay una cantidad excesiva de personas, todo se puede, absolutamente todo se jode, porque somos demasiadas personas en el mundo y, de ley, imagínate, son, detrás de todo esto hay una industria muy grande, el capitalismo, el consumismo y todo, y ahí son temas extensos que podemos centrarnos dos horas y horas a hablar acerca de eso. Y tocando este tema un poco ya más político, que quisiera llevar la conversación un poco por ahí, ¿qué expectativas tienes acerca del nuevo presidente? Que ya le están haciendo memes culpándole de que sube el precio de la gasolina y todo eso. Chucha. A ver, bueno, primero sobre el presidente, yo, expectativas, la verdad, ninguna. No porque, a ver, hay que dejar claro porque las personas que escuchan esto no me conocen necesariamente, pero pues no porque yo sea corregista o algo por el estilo, sino por mi condición ideológica, por el historial quizás del sujeto y de sus aliados. Yo como del Ejecutivo, la verdad, expectativas tengo muy pocas. Yo sé que habrán políticas de gobierno que serán contradictorias con lo que yo pienso, con lo que yo espero del Ecuador y en donde sí deposito ciertas fichas es en la Asamblea Nacional. Siento que la Asamblea Nacional va a ser un tope para determinadas políticas del gobierno. Siento que la Asamblea Nacional va a ser de mayoría de izquierda y va a legislar desde ese lugar. Espero que se vengan avances en libertades sociales, sobre todo por parte de la Asamblea. Y del Ejecutivo, más que esperar, yo creo que tenemos que demandar lo que respecta a garantías, obviamente de derechos en primer lugar y también de cuestiones de presupuesto para educación pública, para salud, para investigación y que se garantice condiciones laborales dignas para los ecuatorianos y ecuatorianas. O sea, yo creo que eso es lo mínimo que debemos exigir, como que los mínimos no negociables. A partir de ahí, pues el resto de cuestiones se tendrán que poner en la mesa porque igual Lazo no es que dominó las elecciones e incluso llegó a la segunda vuelta con las justas y deberá sentarse, él mismo sabe que deberá sentarse a conversar y no puede imponer políticas porque sí. E incluso lo que tú resaltas ahora que es algo importante de recordar, que no sé si históricamente ha pasado esto, pero me sorprendió muchísimo el porcentaje de nulos que hubo a nivel nacional y como habíamos conversado el día de ayer, es una inconformidad de largo que sienten los ecuatorianos conforme a las personas que están en el poder, ¿no? que están quizá llevando el país por donde no quisiéramos que vaya. O sea, no estamos remando al mismo lado en muchas personas, como bien comentábamos ayer, que no tienen ideologías. O bueno, pueden tener sus ideologías, pero pesan más sus intereses detrás de todo eso. Hay algo que me gustó que resaltaste, el interés en educación, y eso quiero otra vez saber tu postura, tu pensamiento acerca de la abolición o lo que la gente pide que se elimine la Cenecit y todo eso. ¿Cuál es tu postura, tu pensamiento con respecto a eso? Bueno, obviamente contrario, ¿no? Creo que toda persona, independientemente de si accedió o no accedió a la educación superior, ya sea pública o privada, debería oponerse a la eliminación de la Cenecit. Yo creo que ciertamente si hay políticas, más que políticas, procesos que se deben criticar de la Cenecit o que son mejorables, como todo en la política pública que siempre es mejorable, como todo en la ciencia social, en la humanidad que es mejorable o perfectible, yo creo que no se puede eliminar justamente porque es necesario que un Estado cuente, si es que queremos que exista el Estado, que cuente con el acompañamiento de un ministerio dedicado a la educación superior. Muchísimos países tienen un ministerio, en este caso era una secretaría, es una secretaría todavía, destinada a la educación superior. Yo creo que no se puede aspirar a que se elimine porque se puede criticar yo que es el proceso de admisión, se puede criticar que no es sostenido en el tiempo, que tiene cambios cada año, cada dos años, que una vez es un examen, otra vez son dos exámenes, luego que un examen es un porcentaje, luego ya no es. O sea, esa poca claridad del proceso, completamente criticable, pero completamente perfectible también. O sea, no porque está saliendo mal algo vas a eliminar todo el organismo encargado de él. Además que la Cenecit no se encarga solo del proceso de admisión, sino de muchísimas otras cosas más. O sea, el tema de, por ejemplo, los becados actualmente que están en el exterior y que tienen que saber cómo van a sostener el tiempo que todavía les queda por estudiar, porque han ganado una beca del Estado y que tienen dudas sobre si eso se les va a reconocer todavía la cuestión económica o no. Entonces, yo creo que si bien uno quiere criticar lo que digo, procesos o programas de gobierno, pues está bien, pero no por eso vas a eliminar todo lo que significa, en este caso, el ministerio o la secretaría. Y desde tu punto de vista, tanto de estudiante como ahora profesional, ¿por qué crees que hay esta inconformidad más allá de los procesos? O sea, porque, a ver, hay que ser completamente honestos también con esto, que mucha gente quizá no critica el proceso, critica el hecho de que existe el examen. ¿Me explico? Muchos estudiantes quizá sientan una mayor conformidad y sobre todo una mayor claridad en su futuro de que si en este examen voy a tener muchas más posibilidades dentro de la universidad. Pero, desde tu punto de vista, ¿por qué crees que hay esta conformidad o este querer que se vuela la CNSI? O sea, yo creo que es por una cuestión de mala información. No es desinformación porque no es información que no existe, sino es información que está mal dada sobre la finalidad de la existencia de la CNSI. Y yo creo que justamente esta mala información hace que las personas no entendamos por completo o no querramos entender por completo todo lo que abarca la CNSI. Porque lo he dicho, no por mi persona, sino por muchísimas en redes sociales estos días, es justamente eso. Que no porque se elimine la CNSI se garantiza que va a haber libertad de ingreso. O sea, capaz se elimina la CNSI, pero luego las universidades van a tener que seguir haciendo su proceso de admisión propio de cada institución. Y ese también va a seleccionar gente, va a dejar gente afuera, va a seguir siendo la mayoría de gente la que se quede afuera. Y en este sentido, pues, no habrás eliminado el problema. O no habrás ni siquiera solucionado el problema. Mucho menos. O sea, lo que habrás hecho es solo despedir a gente del sector público, ¿sí? Y decir que con eso te ahorraste unos cuantos dólares, pero el problema va a seguir existiendo y va a ser incluso peor. Porque ahí viene el tema de palancas, de que si yo conozco al profe de la facultad, del subdecano, del primo, del hermano, o sea, toda esta bronca va a empezar a crecer de nuevo. Justamente porque como ya no hay la entidad gubernamental que se encargue de eso, todavía no existe la responsabilidad o la responsabilidad institucional ni mucho menos individual de quienes son funcionarios o funcionarias de la universidad como para garantizar que no hay, que no va a haber problemas de amigos, de amigas, de palancas. Entonces, sí, pues, es un problema de mala información el que tenemos. Ahora, este tema de la educación es algo que creo que debemos todos criticar, como tú dices, debido a cómo se ha ido manejando esta situación durante los últimos años. Si bien es cierto que ha habido ciertas mejoras en muchas áreas, pero también quizá la calidad de la educación no es una 100% viable, 100% factible, 100% aplicable para todos. De hecho, una de las cosas que alguna vez incluso te hice una pequeña, una mini entrevista, criticando el sistema educativo, ¿tú qué críticas o qué mejoras señalarías para el sistema educativo en sí? ¿Por qué? Porque este proceso que vivimos todos los seres humanos de la pandemia, la cuarentena y todo eso, al menos en nuestro país, nos tocó improvisar todo este proceso, improvisar absolutamente todo lo que hicimos de las... el teletrabajo, las teleclases, y sobre todo en la parte educativa. O sea, desde tu punto de vista, ¿cómo viste que se manejó esto? Y sobre todo, ¿qué... no sé, qué crítica tienes acerca del sistema educativo ecuatoriano en sí? A ver, yo creo que la primera función o la primera finalidad que debería tener la educación es justamente la vinculada a las oportunidades, garantizar oportunidades. Luego, la decisión que tú tomas con las oportunidades que se te han dado es completamente tuya y tienes la libertad de ejercer lo que te dé la gana. ¿A qué me refiero con esto? Tú como ciudadano, ciudadana, deberías tener la oportunidad de acceder a la educación de calidad en niveles básicos de bachillerato y hasta tercer nivel garantizados por el Estado. ¿Qué significa esto? Que tú, no solo por nacer en una zona geográfica específica con unas condiciones sociales determinadas, ya... puedes tú acceder a la educación, pero tu vecino, tu primo, tu quien sea que no tiene las mismas oportunidades, no puede luego decidir lo mismo que tú vas a decidir. Quizás estoy diciendo cosas muy generales, quisiera centrarles en un ejemplo puntual. Si yo hubiese... Yo nací en Cuenca, en una zona urbana, fui un chico que creció con educación religiosa católica particular, o sea, privada, en escuela y colegio, en la universidad pública. Pero yo cuando entré a la universidad me di cuenta de que sí, pues efectivamente había diferencias entre lo que yo había aprendido o lo que me habían enseñado a mí versus lo que le habían enseñado a compañeros y compañeras de educación pública. Y eso no es culpa en sí de los docentes o del colegio en el que venían, sino es una consecuencia del sistema, una consecuencia de brindarle más atención o enfocarse más en cierta población que obviamente en el futuro tiene más oportunidades. yo pude haber decidido por ejemplo no estudiar en la universidad. Yo decidí estudiar, decidí una carrera y todo lo que quieras. Y decidí una carrera como hubiese podido decidir otra u otra, yo qué sé. Pero yo decidí, ¿me entiendes? No es que a mí nunca se me dio la chance de entrar a la universidad. Claro. En cambio, hay personas que por más que quieran entrar a la universidad, las condiciones les obligan a trabajar incluso antes de acabar el colegio, a trabajar antes del bachillerato, a ser madres de familia antes del bachillerato y esas condiciones de vida sí te limitan. O sea, no es por tu decisión, es porque la condición te obliga. Entonces, si no tienes esas oportunidades garantizadas por la educación, yo creo que obviamente tu proyecto de vida se ve limitado al rango de acción. Y ahí hay algo importante que al menos a mí me enferma últimamente esto de que prácticamente no es, o sea, en las redes sociales se ven muchos mensajes como que no, no es tu falta de esfuerzo, no es tu falta de, pero no es la falta de oportunidades, no es la falta de igualdad en los derechos de cada persona, no, es tu falta de esfuerzo. O sea, si no consigues lo que quieres es porque no te esforzaste lo suficiente, prácticamente perpetuando lo que tú dices el mito de la meritocracia, es decir que aquella persona que más esfuerzo es la que siempre va a obtener lo que quiere y realmente no es así. Hay personas como tú dices que parten de cero, quizá todos podemos partir de cero, otros que parten de más 5, más 10 y otros de menos 5, menos 10 y que llega un momento en su vida y dice, oye, sabes que, no es que no quiera estudiar, es que simplemente la vida no me da para eso, o sea, mi prioridad es llevar un pan a la casa y si es que me dedico a otra cosa que pese a que no lo veo claro, como tú dijiste, o sea, yo tuve el chance de escoger una carrera tiene esas oportunidades. Ahora que tú tocaste, por ejemplo, el tema de la virtualidad, se hacía famoso cada semana, cada dos semanas, el padre de familia que buscaba en la montaña en un punto específico donde sí había señal de internet y ahí le construyó una casetita para que el hijo tenga clases virtuales y eso era cada semana en otra montaña, luego en otra montaña, en otra montaña y sí, pues obviamente conmueve saber esos casos, claro que sí, uno dice, qué lindo es el papá, qué lindo es el mamá, qué lindo es el tutor, ese cuidador, lo que sea. Ahora, justamente eso te marca un problema, si tú solo te enfocas en lo bonito de ese sacrificio y luego no ves la condición de desigualdad en la que vive esa persona. Está romantizando la desigualdad. Porque ahí va el tema de las oportunidades, justamente, o sea, si de verdad el internet o el acceso a internet se consideraba un servicio básico, un derecho, pues el estado enfocaría, por eso es la importancia de que el estado tenga la obligatoriedad de garantizar la educación. Porque si tú ahí vas atravesando cosas en este sentido, por ejemplo, el acceso a internet con el tema de la educación virtual, el estado se vería obligado a invertir dinero en que la penetración de internet sea en zonas donde actualmente no se encuentra. y eso garantizaría que los niños y niñas de tales zonas puedan acceder a la educación. Entonces, justamente por eso, cuando tú quizás vinculando con una de las primeras preguntas que me dijiste sobre respecto a qué espero yo del Ejecutivo, lo que te digo, esto, yo espero de Guillermo Lazo que Guillermo Lazo haga tal cosa por el internet y por los niños y niñas del campo y de las zonas rurales, pues la verdad no lo espero desde un primer momento y no lo voy a esperar, pero lo que sí creo es que se debe exigir y decir, oye, esto tiene que garantizar el Ecuador y vos como presidente debes destinar recursos económicos sobre todo en este caso para que el acceso a internet sea de verdad acceso a internet, no solo una cosa escrita en un papel. Pero, bueno, ahí podríamos profundizar en muchos temas más, pero también el hecho de garantizar la educación tampoco te garantiza una mejor calidad de vida, porque a la final, o sea, sí, como habíamos conversado ayer, si una persona va o tiene acceso a la educación o como quieras llamarlo, sin embargo, sus necesidades básicas como comer no están satisfechas de esa persona no te va a rendir al 100% dentro del sistema educativo, por más que acceso que tenga, entonces, habría que también, como tú dices, exigir no solo un ingreso a la educación o calidad de educación, sino también una mejora en la calidad de vida de todas las personas, o sea, que todas partamos desde el mismo punto, que no haya privilegios o que no haya, no sé, romantizar el hecho de las desigualdades y todo eso y un sinfín de mejoras que se deben hacer en el contexto social ecuatoriano. O sea, que no haya privilegios yo creo que se puede conseguir por una cuestión completamente rajatabla, así como una revolución real, así, yo qué sé, que modifique todo de pies a cabeza o en algo quizás que tarde mucho tiempo un proceso o sea, hay dos maneras, o demora nada o demora mucho, así que eliminar eliminar privilegios porque también es una cuestión social, cultural y todo lo que quieras, a lo que a lo que sí me me resuena de lo que me estabas comentando ahora es justamente el tema de si alguien puede o no decidir según su calidad de vida si accede a la educación, por ejemplo, hay oficios, profesiones, profesiones llamadas así justamente yo que sé en el deporte, que si tú no accedes a la universidad o a la educación de tercer nivel, igual garantizas cierto nivel de vida para ti, para tu familia, para tus seres cercanos, yo que sé, ser futbolista te da dinero dependiendo obviamente de en qué nivel, en qué categoría, en todo lo que quieras, pero sí, puedes ganar incluso mucho más que un profesional, mucho más que bastantes profesionales y que en bastantes carreras, el tema está en que justamente es eso, pero esa persona tuvo la posibilidad de decidir, tuvo la oportunidad, pero decidió voluntariamente si quiero hacer esto con mi vida y lo hizo y no hay ningún problema, luego si quieres discutimos de qué tan importante es que un futbolista gane más, que un futbolista gane menos, que un cantante, que un rockero, que un rapero, que un reguetonero, no sé, lo que sea, se puede debatir, sí, nos gusta o no nos gusta lo que quieras, pero esa persona decidió y qué bueno que pudo decidir, qué bueno que pudo decidir lo que quería, ahora, el tema está en que justamente eso, en que tú tengas la oportunidad de llegar hasta ese punto y cuando hablabas de la posibilidad justamente de no estudiar en la universidad por una decisión propia, pues, por ejemplo, está el tema de la educación no formal, exactamente, que ahí va el, sí, puedo yo aprender, puedo vincularme con, yo qué sé, colectivos, instituciones que ofertan aprendizaje, que ofertan enseñanza, pero que yo no tengo por qué someterme a una cuestión escolarizada por completo, tan estructurado o temético, ajá, llegar a eso también necesita una cuestión de yo quiero y que no sea por obligación de que porque me tocó, porque no pude entrar a la universidad, y ahora, vinculando las dos partes porque resalto mucho la palabra que dijiste que hay muchos temas por debatir y creo que el debate se debería llevar a muchas áreas de nuestra vida en el contexto social y cultural, desde tu punto de vista porque también cabe resaltar que Juan Luis fue presidente de la FEWE, estuviste vinculado en la política y todo eso y quizá palpaste de más cerca o de manera más, no sé, cercana los conflictos que pueden haber en varios ámbitos, ¿no? Y sobre todo te enriqueciste más políticamente hablando. ¿Por qué crees que los jóvenes de hoy en día no se vinculan tanto con la política o es como algo de desinterés social? Ah, igual, o sea, gobieres el que gobierne o es el frente el que está al frente, o sea, no hay ese interés por debatir temas de interés realmente. A ver, primero, ahora que nombraste la FEWE, justo que estábamos hablando de oportunidades, me acordé de un caso humano muy, muy, muy importante. Estaba yo en la FEWE justo, creo que era el año 2000, sí, no era el 2015, era el 2016, la universidad no podía pagar la cuestión de becas y ayudantías de cátedra, que la universidad da un estímulo económico por eso, porque el Ministerio de Finanzas no le desembolsaba dinero, o sea, estaba aprobado el presupuesto, pero el Ministerio de Finanzas no tenía dinero, simplemente no tenía dinero para pagar. y había gente que no estaba recibiendo sus becas. Una vez llegó a la FEWE una chica que me comentó, casi llorando, que ella necesitaba ese dinero porque la señora donde ella vivía ya no era de aquí de Cuenca y la señora en la que vivía arrendando un cuarto ya le dijo, así como, si no me paguen una semana se va a tener que ir porque ya no le puedo aguantar más, ya iba como tres meses que no pagaba. Me acuerdo que llamé a una reunión urgente, llegaron personas becadas, fuimos del conjunto con el administrativo de la universidad, ahí a cada uno se les dio, o sea, exigimos que les den respuestas a cada uno según sus casos, luego se hizo el pago, la chica nunca le volvió a ver, pero sé que se le hizo el pago y sé que si ella no tenía el acceso a esa beca, que no es una beca de 800 dólares, era un valor ínfimo, pero era lo que ella justamente necesitaba para pagar su cuarto. Ella estudiaba y era responsable con sus cosas, todo muy bien hacía. El tema es que no se le estaba garantizando lo que se le había ofrecido en algún momento. Si quieres, puedes decir, no es culpa de la universidad, no es culpa del ministerio, simplemente no había plata, lo que sea, pero no se le estaba garantizando. Y bueno, eso te marca y sí te resalta la importancia de las oportunidades. Ella estaba llegando al punto en que independientemente de si quería o no quería estudiar, ya no tenía la oportunidad de hacerlo, estaba llegando a ese punto. Y justamente por eso es necesario garantizar cosas. Y ahora, sobre lo que me habías dicho de por qué la gente no participa, bueno, primero yo creo que la gente sí está interesada en política. La juventud sí está interesada. Yo muchas veces tuve que escuchar no es que la juventud de ahora, no es que son apáticos, no es que ni sé qué. Yo creo que sí nos interesa, yo creo que sí nos gusta. Quizás no estamos tan acostumbrados o acostumbradas a levantar nuestra voz justamente porque eso hemos aprendido en casa. Algo que se aprende en casa quizás es justamente el ejemplo que me gusta poner y que he puesto muchas veces cuando he trabajado también y toda la cosa. Estamos con en la familia comiendo y sobre la mesa en la discusión luego del almuerzo yo qué sé, un fin de semana empezamos a hablar de un tema del tema que sea, puede ser banal o profundo, pero cuando un niño o una niña quiere dar su opinión lo primero que decimos o que estamos acostumbrados a ver es como no, hijito, no, hijita, no hables porque ahorita estamos conversando con las personas mayores, con las personas grandes. Entonces, si tú te fijas desde ese momento si te pones en la posición de niño o niña tú asumes que tu opinión no vale, la opinión de los grandes es la que vale y la tuya pues no importa, la verdad no importa porque primero ni siquiera te quieren escuchar independientemente de lo que vas a decir es bueno, solo no te quieren escuchar y eso se va replicando en la escuela cuando las decisiones se toman por parte de docentes o de la institución en general y no te escuchan a ti, se replican en el colegio y pues cuando llegas a la adultez simplemente estás tan acostumbrado a no manifestarte o a no manifestar tus intereses que sabes o asumes que no te van a escuchar simplemente es como ¿para qué voy a hablar yo a un ciudadano común que trabaja todos los días de tal hora a tal hora en tal cosa entre comillas no significativa? ¿para qué voy a hablar yo si cuando hay personas que están encargadas, que han sido preparadas y que están en la oposición mi opinión no vale mucho entonces yo creo que es una cuestión de cómo se limita la participación lo que ya en las sociedades la participación ciudadana pero se limita la participación desde los espacios más íntimos del hogar yo creo que justamente eso la política nos puede interesar mucho nos gusta porque todo lo que hacemos es política pero la vemos fea justamente porque quizás también la relacionamos con eso de participar en algo en lo que no me siento invitado aunque ni siquiera tenga yo que recibir la invitación solo tendría que hacerlo porque pues me nace y porque quiero participar pero no se hace efectiva justamente porque nos hemos acostumbrado a que siempre hay alguien más preparado siempre hay alguien mejor siempre hay alguien que sabe algo que yo no sé que sí está bien yo puedo ser ignorante en muchas cosas pero en todo caso conversemos y salgamos juntos de la ignorancia no solo dejemos la responsabilidad muchas veces quizás no necesitas estar 100% preparado o saber hablar políticamente correcto sino ser consciente del contexto en el que te estás moviendo y a la final creo que las necesidades de todas las personas exigimos lo mismo a la final o sea las peticiones de todos los ciudadanos creo que van encaminadas quizás unos por un lado otros por otro pero todos tenemos las mismas necesidades básicas que es lo único que muchas veces queremos ver cubierto y resalto mucho lo que dijiste estoy completamente de acuerdo en el hecho de que muchas veces desde niños se nos castra esta participación dentro de contextos importantes y es algo que debemos recuperar y con esta idea final me gustaría irme despidiendo ya que debemos recuperar este interés por la participación y no perder la curiosidad los niños y para mí yo siempre he dicho son como pequeños científicos que se preguntan siempre el por qué y el para qué de las cosas todo el tiempo y llega un momento donde toda esta naturaleza nuestra como que se ve coartada por el sistema educativo por lo que tú pusiste el ejemplo en la familia y todo eso y creo que es algo que debemos rescatar quizás alguna idea final Sí, justo ahora que lanzaste lo de niños científicos un ejemplo que también te había comentado tengo una amiga que estudió diseño gráfico es diseñadora ella y ella durante la carrera se había dado cuenta el diseño en general es cuestionarse cómo está estructurado todo no es solo hacer una imagen y un afiche y ya está o sea es cuestionarse cómo está estructurada la sociedad ajá entonces en uno de estos procesos que tenía internos de introspección se había dado cuenta que como niña se le dificultaba participar no, no participar investigar ciertas cosas o cuestionarse ciertas cosas por el hecho de usar falver enseguida le dije como ¿por qué dices eso? me contó que el primo de ella por ejemplo se podía subir a la rama de un árbol sin problema y aprender lo que es trepar lo que es caerse lo que es recoger algo de una rama y ya con libertad ella no podía porque como usaba la falda el vestido no hijita si te subes se te va a ver las piernas que ni sé qué con lo que sea cortaba la libertad pero no solo cortaba la libertad sino cortaba esta posibilidad de investigar y de descubrir el mundo entonces ahí tú te das cuenta de que hay cosas como en este caso el género por ejemplo que atraviesa la realidad de una niña que como puede interesarse por la investigación en este caso puntual por el descubrimiento si se le corta solo tú esta tequietita que no te manches que no dice qué cosa claro quizás como solo también como eso como idea final el dejar la idea que que fomentemos la investigación fomentemos la participación fomentemos el trabajo en equipo fomentemos el comunitarismo en los niños y niñas porque quizás nosotros podemos aprender todavía muchas cosas en la adultez en la adultez mayor lo que sea pero siempre es mejor aprender desde pequeño y yo creo que si bien sabemos que no hemos podido aprender nosotros ciertas cosas les podemos dar la oportunidad a nuevas generaciones y lo que dices quizás lo podemos dejar para otro podcast hablar de esto de la ideología de género la igualdad de género que es un tema muy interesante también y que se debe hablar se debe debatir muchas cosas también con eso comparto muchísimo lo que estás diciendo y bueno como idea final eso nunca pierdan la curiosidad de preguntarse el por qué y el para qué de las cosas sigan participando seamos políticamente activos en todas nuestras áreas y una vez más Juan Luis muchísimas gracias por tu tiempo por tu espacio por tus aportes que como te lo dije desde que te conozco es una persona que admiro mucho y nada gracias por esta pequeña charla bueno solo como cierre la cuestión de género mejor que ahora una mujer ya aprendí he aprendido podemos invitar y hacer un de masculinidades sí con gusto todo bien y nada eso de nuevo gracias a ti ñaño y ojalá te vaya full bien en este proyecto y que nada no dejes de crecer muchas gracias bueno hasta la próxima chao chao